La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos comenta sobre las inscripciones a los distintos talleres y las actividades programadas para el Día de la Mujer. Hay una amplia oferta de talleres en lo que es tanto la Escuela de Arte como en la Secretaría de Cultura, donde a partir de 9 a 12 y de 16 a 19 horas se está llevando adelante la inscripción para estos talleres, pero la oferta es muy amplia, los invitamos a venir a ver qué hay, qué ofrece la Secretaría y a sumarse a toda esta linda oferta que tiene en Educación no formar la Secretaría de Cultura. Estamos viviendo el Mes de la Mujer, lo hemos denominado un mes en el cual lo vamos a dedicar a la mujer y su expresión, desde lo que es la pintura, desde lo que es la manualidad, desde lo que es la parte del artista del trabajo, con sus manos o con su voz en el canto. Después tenemos una agenda para llevar adelante, que durante la semana que viene se va a llevar adelante de la mano de Ana Laura Espina una mesa redonda con algunas representantes como mujeres de la Sociedad Maipuense, la cual va a ser televisada y todos van a poder disfrutar de la misma a través de la señal de Canal Maipuense y del canal municipal, así que bueno, esperamos contar con público o si no que lo vean a través de la tele. Y ese mismo día, el día 8, se inaugura una muestra de pintura de una pintora artista de la ciudad de Dolores, Pidal, quien ya está armada en el museo y el 8 se inaugura esta muestra. Vamos a contar con la presencia de la pintora, del artista, quien también va a compartir el producto típico de Dolores, que es la torta argentina, para poder brindar y estar juntos en este Día de la Mujer. Y la cantante Paola Ábalos se encargará también de adornar esta jornada. Así que tenemos una jornada, como les digo, de voces y arte de mujeres. También vamos a unirnos el 12 de marzo al festejo que desarrollan las mujeres en acción del barrio Alvarado por cuarto año. Y bueno, vamos a estar ahí apoyando desde lo que nos solicitaron, desde lo que podemos como Secretaría, y vamos a estar acompañando a este gran trabajo que desarrolla el barrio Alvarado con mujeres en acción. Para, bueno, ahí va a ser la parte de esparcimiento y diversión para todas las mujeres. Es una fiesta que la vengo siguiendo y año a año ha crecido en público. Es así que la llevó a cambiar, a desarrollarlas en el club ferroviario. Ya hace un par de años que la desarrollan allí, por la necesidad de espacio, por tantas mujeres que quieren divertirse y pasar una noche diferente entre mujeres.